Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Es un orgullo y un placer para mí presentar a Walter Sosa Escudero, PhD en Economics por la Universidad de Illinois, es licenciado en Economía por la UBA, es especialista en Econometría y Estadística Aplicada a Cuestiones Sociales, lo conocemos en su ámbito científico con sus numerosos trabajos de investigación, publicados todos en revistas del más alto prestigio nacional e internacional. Profesor de la Universidad de San Andrés, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Illinois, también ha recibido numerosos premios, Fulvio Pagani, Bernardo Guseis, Gusei, Conex, el premio EXO de la Universidad de Illinois, y fue elegido también por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores, también es investigador principal de CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Además de su destacado perfil docente e investigador, posee una relevante agenda de divulgación científica, podemos mencionar algunos libros, qué es y qué no es la estadística del 2014, el lado oscuro de la econometría del 2015, y el libro cuya presentación escucharemos a continuación, Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, que se publicó en 2019, la colección es Ciencia que Lara del siglo XXI. En este libro, Walter Sosa Escudero relata que llegó a la estadística buscando herramientas para estudiar el campo social, y que debió, cito, entrar por la ventana a una disciplina casi sin puertas. La obra muestra la vocación del autor por compartir, divulgar sus conocimientos a partir de intereses y interesantes cuestionamientos, como son, son la estadística y la Big Data herramientas excluyentes, es una herramienta superior a la otra, o son complementarias, qué lugar ocupa la acción humana ante este vendaval de datos. Y a través de ejemplos históricos, y hay algunos referidos a Vía Blanca también, van a suceder algunas respuestas a estas preguntas. La charla que escucharemos a continuación es abierta a todo público, porque, como el mismo Walter lo menciona, ni la estadística ni la Big Data limitan sus aportes a especialistas, tanto en matemática o computación, como uno puede imaginar. Pensando en las cuatro grandes áreas de investigación de CONICET, ciencias agrarias, ingeniería, materiales, biológicas, salud, ciencias exactas y naturales, y las ciencias sociales y humanidades, todas ellas, obviamente, se benefician de este breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Así que, le damos la palabra a su autor, Walter Sosa Estudio. Bueno, primero, a C me sirve una seña si me escuchan correctamente, y háganme alguna seña de si no me escuchan también. Segunda regla, si pueden tener la cámara prendida mejor, el micrófono sí, la convención es que lo tengamos apagado. Entonces, primero le cuento la dinámica de esta charla, vamos a hacer una charla de unos 30 minutos, 35, y después vamos a hacer preguntas por chat, ¿no, Silvia? Y después Silvia me las lee, ¿está bien? Entonces, estamos apuntando a que esta actividad dure más o menos una hora, si vemos que estamos entusiasmados, seguimos un poquitito más. ¿Está bien? Bien, entonces, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. A Silvia, a Andrea, a todos los bayenses, saben el cariño y el respeto que tengo por la institución. Intento visitarlos con frecuencia, con la frecuencia que los piquetes, los huelos, los episodios y la pandemia me dejan, así que, bueno, yo qué sé, no quería dejar pasar la oportunidad de presentar mi libro allí. Le he prometido a Silvia y a Andrea que ni bien aparezca algo que se le parezca a la normalidad, voy a intentar visitarlos físicamente con algún otro acoso, posiblemente con mi próximo libro que va a salir en diciembre, así que, en definitiva, espero que hagamos el compromiso de que nos hagamos la promesa de que los visite físicamente, habiendo dejado atrás todo este episodio folclórico de este año. Así que, un gusto ver un montón de caras conocidas en forma de cuadraditos, que vamos a hacer de cuenta que estamos todos en Bahía, aun cuando muchos bayenses están a miles de kilómetros de distancia, así que, en definitiva, juguemos un ratito que estamos todos en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, déjenme que les comparta pantalla, si la encuentro. Acá estamos. Entonces, se ve más o menos la pantalla. Perfecto, buenísimo. Entonces, este es un libro que se llama Big Data, que salió publicado por el siglo XXI Editores en el año pasado. Es un libro de divulgación científica. La divulgación científica es un proceso de construcción de lenguaje. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando nosotros construimos conocimiento, mientras construimos conocimiento, construimos lenguaje, lo cual tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nos permite ser cada vez más precisos con respecto a los objetos con los cuales interactuamos. Y la segunda es que, a medida que avanzamos, vamos dejando cada vez más gente afuera. Entonces, el objetivo de la divulgación científica es intentar dejar la sustancia, pero deconstruyendo el lenguaje que uno construyó para esa esencia. Uno corre el riesgo terrible de desarmar todo el mensaje construyendo ese lenguaje, y esa es la parte sofisticada de la divulgación científica. Yo opino que es una tarea fundamental. Me parece que es parte de la vida de un investigador. Me parece que es importante explicarle a la gente qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Máxime cuando, en mi caso, que soy investigador de CONICET y profesor también de la Universidad Pública, me parece que le debemos a la gente una explicación de qué hacemos con la plata que ponen en los bolsillos. Así que, en definitiva, lo veo también como un ámbito necesario. Una charla de Big Data, me parece que tiene que empezar con alguna definición de qué es Big Data, y justamente es lo que voy a evitar hacer. No lo voy a hacer, ¿está bien? Por dos razones. Primero, porque es un fenómeno muy disruptivo. Entonces, cualquier cosa que acordemos como una definición de Wikipedia Big Data, la vamos a querer revisar dentro de, no sé, posiblemente dos semanas. Entonces, yo prefiero contarles algún caso que tiene que ver con el libro, y después quizás arrimar alguna definición de qué es el fenómeno de Big Data, para qué sirve y por qué no sirve. Justamente ese es el plan de lucha, ¿está bien? Entonces, déjenme ver si puedo pasar páginas. Perfecto. Entonces, a los efectos de meterme en esto de Big Data y de ir apuntando a algo así como de qué hablamos cuando hablamos de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Statistical Learning, de estadística y por qué no de econometría, déjenme contar una historia que está en el libro, que yo le he contado repetidas veces, y que me parece que representa relativamente bien varias de las cosas que confluyen en esto de los datos, vamos a decirlo. ¿Está bien? Esta chica que está acá, que la ven acá, se llama Alice Wu, W-U, que es de origen oriental, obviamente, y hasta hace no muy poco tiempo tenía unos 20 años, calculo que 20, 21 años, y era estudiante de la Cienciatura de la Universidad de Berkeley, ahí nomás a tiro de un piedrazo de Silicon Valley, y esta chica desarmó, abrió una especie de caja Pandora, fue terrible esto, porque lo que ella quería hacer era capturar la intensidad del fenómeno de la discriminación de género en contra de las mujeres, ¿no? Y lo que ella notaba era que el lenguaje de ciertos ámbitos es ser un poco forzado como para que se revele honestamente este fenómeno discriminatorio en contra de las mujeres valga la redundancia, ¿no? La repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se mete en la página de una universidad y busca, yo qué sé, el profesor Marco Jiménez hizo su doctorado acá, publica estas cosas y se especializa en esto otro, y después aparece la profesora, no sé, Mirta Ramírez, que también, que tiene este título, que publica sobre esto, que hace el otro, lo que uno se pregunta, ¿y dónde está la discriminación? Porque, por lo menos, el lenguaje que se utiliza en esos ámbitos curados es prácticamente el mismo para referir a hombres y mujeres. Lo que ella decía era, bueno, pero este no es un lenguaje honesto, ¿no? Porque está demasiado expuesto, entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Fue meterse adentro de un blog, que es un blog horrible, que se llama Rumores del mercado laboral de los economistas, ¿no? Que es una cosa completamente anárquica, que en donde uno se puede meter en forma completamente anónima, o sea, poniendo un seudónimo, etcétera, etcétera, y hay comentarios, chismes, sobre qué pasa en el mercado laboral de los economistas. Entonces, un post puede decir al profesor Martínez le hicieron una oferta de esta universidad. A la profesora Ramírez resulta que está harta de su trabajo y parece que se va. Y así sucesivamente. Y aparece cualquier cosa con un grado de informalidad que espanta, ¿no? O sea, da un poco de miedo pensar que esas son personas que pasaron por la educación universitaria. Y déjenme decir que no es privativo del mercado laboral de los economistas. O sea, estos blogs existen para todas las profesiones, ninguna se queda afuera en todos los países. Entonces, ella lo que hizo fue dos cosas con este blog. Primero, darse cuenta que a ella no le tomaba mucho tiempo clasificar a cada post como de hombre, de mujer o neutro. ¿Qué significa esto? Un post que dice la profesora Ramírez está por renunciar a su trabajo. Es un post que hace referencia a la profesora Ramírez una mujer, digamos. El profesor Marcos Jiménez está por aceptar una oferta de tal universidad. Es un post que hace referencia al profesor Marcos Ramírez, un hombre. Y un post que dice, yo qué sé, el método de mínimo cuadrado generalizado no sirve para nada. no hace referencia al género de nadie. Entonces, es un post neutral. Pero ella se dio cuenta que ya no le tomaba mucho tiempo clasificar a cada una de las entradas de este blog en de hombre, de mujer o neutro. Y lo que hizo ella fue enseñarle un algoritmo a hacer lo que ella hacía a manos. En definitiva, un algoritmo lo que hacía era poner una especie de tag a cada uno de los post le hace de hombre, de mujer, neutro. Esa es la primera corrida algorítmica. La segunda es un poco más, mete un poco más de miedo porque lo que hizo ella fue entrenar a otro algoritmo. Ya voy a contar que es un algoritmo, quédense tranquilos. Para hacer el siguiente ejercicio, ¿cuáles son las palabras coloquiales de uso común que mejor predicen que un post se trata, hace referencia a una mujer o un hombre? ¿Está bien? En el caso de los hombres, las tres palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre son macroeconomía, supervisor y tesis. ¿Está bien? Y las tres palabras que mejor predicen que un post hace referencia a una mujer son histérica, embarazada y tetas. ¿Está bien? Insisto, ¿qué quiero decir con esto? Las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre tienen que ver estrictamente con el ámbito profesional en donde se desempeñe una persona. ¿Con quién trabajó? ¿En qué tema trabaja? ¿Quién fue su director torre tesis? Y ninguna de las palabras que hacen referencia a la que mejor predicen que el post se trata de una mujer hacen referencia a nada que tenga que ver con lo profesional. De hecho, por lo menos en la regulación de los Estados Unidos está prohibido por ley preguntarle, por ejemplo, a una candidata a una entrevista laboral cuál es su estado, si está embarazado o no o qué planes familiares tiene. Está prohibido por la ley. O sea, que en definitiva, es la típica cosa que uno querría entrar en un blog a chusmear. Bueno, lo que hizo esta chica fue, envolvió todos estos hallazgos en un trabajo científico de esos que escribimos en los que nos dedicamos a la academia en un paper, ¿no? Que lo único que intenta hacer justamente en este proceso de construcción de lenguaje es garantizar, garantizarle al lector que son los colegas, que los resultados de ese trabajo no son un capricho, sino que son un resultado de utilizar los datos correctos con los métodos correctos y que no hay subjetividad, ¿está bien? Lo entregó, se sacó una muy buena nota, etcétera, etcétera, pero rápido se enteró de, como las, todas las noticias circulan muy rápido por el ambiente, el Departamento de Economía de Berkeley se generó un escándalo mayúsculo y lo que hizo fue, a través de los profesores, llegó en manos de Justin Wolfers, que es un profesor que además es un gran divulgador de la economía, que escribe regularmente para el New York Times y lo que hizo Justin Wolfers fue escribir un artículo sobre esto y se armó un escándalo mayúsculo, si se quiere, de índole mundial, de hecho, en todos los países del mundo hubo alguna reverberancia, de hecho, yo me tomé el trabajo de escribir un artículo sobre este tema para el día de la nación, ¿está bien? Corre el tiempo un poquito más adelante, durante a los seis meses Alice Wu fue invitada a ser una de las oradoras centrales de la principal conferencia de economía del mundo, que es la de la American Economic Association y al poco tiempo las diez mejores universidades del mundo se disputaron su ingreso al doctorado y si no es una alumna todavía debe estar terminando su doctorado en la Universidad de Harvard, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que me interesa de esta historia? ¿Está bien? O sea, ¿por qué yo elijo contar esta historia para hablar de Big Data? Porque me parece que tiene casi todos los elementos que caracterizan a este fenómeno de los datos masivos, ¿no? En primer lugar, esta es una historia de datos, ¿está bien? Pero son datos raros, o sea, acá lo que no hay es una encuesta como la encuesta permanente de hogares, como una encuesta que tiene un marco en vuestral, que tiene un diseño probabilístico, tampoco hay un experimento, ¿está bien? Ni tampoco hay un mecanismo sistemático que releve datos. O sea, fíjense que acá el dato, entre comillas, son cada uno de los posts que encontró esta chica en el blog este de rumores del mercado laboral de los economistas, ¿no? Entonces, los posts, las palabras, son todos los datos que ella se utilizó. Nadie entró a este blog a los efectos de responder un encuesto de generar datos, sino que la gente entra al blog a los efectos de compartir y leer chismes de los economistas. Entonces, en definitiva, estos datos están prácticamente en las antípodas de los datos a los cuales estamos acostumbrados a ver, ¿está bien? Que son datos de encuestas, datos de experimentos, datos de registros administrativos. Y vamos a ver que esta naturaleza espontánea y también anárquica es la principal ventaja y también la principal contra que tienen los datos de Big Data. ¿Está bien? Pero entonces, en definitiva, el primer mojón que quiero hacer es los datos que aparecieron en este problema son datos que tienen que ver con interactuar con cosas, en este caso con un sitio web. El segundo actor importante de esta historia son los algoritmos. ¿Está bien? Algoritmos entendidos como procedimientos computacionales, matemáticos, estadísticos, que se utilizan para analizar en este caso datos, ¿no? Fíjense que los algoritmos hicieron su aparición dos veces en esta historia. Primero, para asignarle a cada uno de los POST una especie de banderita que dice de hombre, de mujer o neutro. Y en la segunda pasada de los algoritmos, perdón, el algoritmo fue utilizado para predecir cuáles son las palabras que mejor permiten clasificar un POST en de hombre, de mujer, etcétera, etcétera. O sea que los algoritmos cumplieron también un rol importantísimo en esta historia. Y resulta que cuando el grueso de la gente tiende a hablar de Big Data se concentra en estas dos cosas. Son datos y algoritmos y me parece que se está perdiendo la parte más interesante y a mi juicio tan importante como los datos y los algoritmos en toda esta historia. El tercer elemento que está metido en la historia de Alice Wu son las ideas. A alguien se le ocurrió una idea fantástica. ¿Está bien? O sea, a alguien se le ocurrió una idea que tiene que ver con la preponderancia de las cuestiones de género. Se le ocurrió que las herramientas tradicionales no funcionaban y también se le ocurrió que posiblemente había fuentes alternativas de datos ¿Está bien? En este caso los datos que estaban en el blog y también que era relevante pensar en términos algorítmicos para poder sacar información. Pero en definitiva estas cosas no ocurren de un repollo. A alguien se le ocurrió una idea. ¿Está bien? O sea, hay un proceso creativo hay una pregunta relevante y hay alguien que está viendo algo. Eso es súper importante. ¿Está bien? Y el último punto que es muy importante en esta larga historia es que hay un proceso comunicacional muy fino en esta historia de éxito. ¿Está bien? Fíjense que en el primer procedimiento comunicacional lo que hace Alice Wu es encargarse de dotar a su trabajo de credibilidad. O sea, básicamente de escribir un paper científico para garantizar a los lectores que los resultados de su trabajo no son un capricho no son una coincidencia sino que son el resultado de un análisis sistemático y relativamente robusto porque eso es lo que intenta garantizar cualquier paper científico. Después aparecen los propios comentarios de los colegas ¿no? Y después aparece la comunicación de Justin Wolfers aparece una nota en el New York Times etcétera, etcétera. O sea que una parte muy importante del fenómeno de la explosión de Big Data tiene que ver con comunicar correctamente. ¿Está bien? y acá es donde quizás me animo a darles una primera definición de Big Data. Fíjense que el fenómeno de Big Data tiene que ver con datos masivos que surgen de interactuar espontáneamente con cosas que están interconectadas como teléfonos celulares, redes sociales, dispositivos GPS. Tiene que ver también con los algoritmos pero también tiene que ver con la demanda y la oferta de problemas basados en datos. También tiene que ver con quien ve problemas, quien los investiga y también quien los reside. Todo eso hace referencia me parece a esta nueva ciencia de datos de la cual vamos a hablar. Lo que es importante me parece y lo que el libro explora también con cierto detalle es que Big Data no es un fenómeno más de lo mismo. Lamentablemente la etimología de Big Data sugiere que obviamente Big es mucho Data es datos entonces Big Data es un montón de datos y mucha gente piensa que la principal característica del fenómeno de Big Data tiene que ver con la masividad. Como si antes estábamos en una época de Small Data en donde teníamos pocos datos provenientes de encuestas de experimentos ¿está bien? Y ahora resulta que estamos mucho mejor porque tenemos un montón de datos entonces estamos en la etapa de Big Data y si uno se agarra puramente de la masividad es medio obvio que parece que estamos muchísimo mejor pero es importante que estos datos que llamamos de Small Data que son los datos insisto de encuestas de experimentos etcétera son datos sistemáticos son datos que tienen mucha estructura ¿qué significa esto de sistemático de estructura? que hay una relación explícita entre el dato y lo que el dato representa ¿está bien? Por ejemplo en la encuesta permanente de hogares acá está María Emma en la auditoria que es toda una experta en esto en la encuesta permanente de hogares hay un nexo explícito entre la muestra y la población a la cual se refiere le hace hay un marco muestral bastante claro y hay también un esquema probabilístico que dice cómo se va de la población a la muestra y de la muestra a la población ¿está bien? misma cosa en un experimento como los que se están implementando ahora a modo acelerado para ver si encontramos la vacuna contra el coronavirus en definitiva tiene que haber alguna forma de poder extrapolar los resultados por un grupo pequeño a todos nosotros que estamos deseosos esperando que aparezca la vacuna ¿está bien? entonces lo que existe en las encuestas en los datos de un experimento es una sistematización ¿está bien? los datos de bigotas son casi la antítesis porque son datos completamente espontáneos ¿está bien? ustedes no se dan cuenta pero mientras están escuchando esta conferencia están generando datos ¿está bien? o sea la gente de Zoom está procesando datos de dónde estamos de dónde venimos cuándo nos metemos si no apagaron el celular también están generando datos pero resulta que si alguien le pregunta a alguno de ustedes ¿qué están haciendo? nadie responde estoy generando datos lo que responde mira estoy escuchando una conferencia sobre big data pero en definitiva la generación de datos es un fenómeno pasivo eso es lo que quiero decir y eso explica la masividad ¿está bien? porque sin darnos cuenta en forma prácticamente continua estamos produciendo datos todo el tiempo ¿está bien? son datos observacionales que no surgen de ningún experimento surgen de ver lo que alguien hace y por construcción son datos anárquicos entonces ¿qué le voy a decir con todo esto? que el fenómeno de big data va mucho más allá de la masividad y que no es comparable la masividad de big data con los datos de una encuesta o sea posiblemente una encuesta muy bien diseñada de dos mil tres mil observaciones tenga muchísimo más información y sea mucho más útil que una encuesta hecha en twitter por una celebrity local con cientos de miles de seguidores ¿está bien? lo cual no significa ni lo contrario no significa que los datos de big data no sirvan significa que la masividad no ocurre gratuitamente y que justamente un desafío ahora vamos a hablar un poquitito de eso del fenómeno de big data es darle estructura a aquello que no lo tiene ¿está bien? entonces de vuelta si quieren llevarse una definición después de 15 18 minutos de hablar ahora sí puedo dar una definición miren el fenómeno de big data tiene que ver con este fenómeno de datos masivos producto de interactores espontáneamente con dispositivos interconectados si quieren una definición de wikipedia esa es una ¿está bien? dentro de un par de años quizás de otra definición ¿no? éxitos esta es la parte optimista ¿por qué es que yo escribí este libro? ¿está bien? o sea ¿por qué me parece que había espacio para escribir un libro de estas características? porque esto es casi un hecho estilizado de la sociología y de la ciencia que cada vez que aparece una tecnología disruptiva la gente tiende a polarizarse ¿no? tiende a adoptar posturas extremas ¿no? y big data no es la excepción está la gente que opina que mira esto es una revolución es un antes y un después y los que son talibanes de estos opinan bueno pero ya no tiene sentido el método científico no tiene sentido las universidades no tiene sentido nada porque a la larga cualquier pregunta que nosotros tenemos se la podemos hacer a los datos que ahora tenemos todos los datos entonces en definitiva interpolar extrapolar teorizar modelizar eran reacciones que uno tenía cuando no tenía todos los datos entonces si ahora tenemos todos los datos ¿para qué queremos armar modelos teorías conjeturas hipótesis etcétera etcétera y no piense que exagero hay un famoso editorial de Chris Anderson que era editor de la revista Wired que dice más o menos esto le escribí un artículo que se llama el fin de la teoría donde dice palabras más palabras menos lo que estoy diciendo y después está el otro extremo que dice mirá Big Data es otro parripollo es otra cerveza artesanal es otra cancha de padre es otro de estos episodios que aparecen cada 10 años como que van a cambiar el mundo el sármulo de la araca terrible después no pasa nada entonces en definitiva por alguna razón insisto que no es un ámbito de mi especialidad cuando aparece una tecnología disruptiva la gente tiende a polarizarse tiende a ver todo blanco todo negro y los que por lo menos yo adopto una postura científica en relación a las cosas y los que nos dedicamos a las cosas científicas vemos todos los grises vemos todas las escalas de los grises yo opino y eso es lo que digo a lo largo del libro que hay muchas cosas de Big Data que son realmente una revolución que me parece que van a cambiar la forma en la cual nosotros interactuamos con los datos y con las ideas lo creo fervientemente también me parece que hay mucho de parri pollo hay mucho de moda de cerveza artesanal y es algo que de unos años va a pasar de moda me parece que hay cosas que es imposible que Big Data resuelva y ya les voy a contar cuáles son algunas pero me parece que el partido interesante de Big Data está metido en el medio está metido ahí en donde Big Data tiene ventajas y tiene desventajas y estamos todavía trabajando en ver si podemos explotar a las ventajas sin que aparezcan las desventajas que ya se los voy a contar entonces esta es la parte exitosa si se quiere de esta charla porque la parte más exitosa tiene que ver con lo que casi todos interactuamos por ejemplo los sistemas de recomendaciones funcionan sorprendentemente bien ¿está bien? ¿qué quiero decir con esto? con los algoritmos pasa lo mismo que pasa con los referís de fútbol uno se acuerda del referí de fútbol cuando hace mal su trabajo solo va a haber un partido el referí hace mal su trabajo y la gente sale de la cancha insultando al referí pero simétricamente cuando el referí hace mal su trabajo la gente no sale alabando el referí entonces pónganse a pensar lo que han hecho desde que se levantaron y van a ver que en general los algoritmos funcionan muy bien salvo que cada tanto meten la pata y ahí nos acordamos ¿no? piensen cómo sería la vida sin algoritmos y sería horrible en particular no podríamos tener esta charla así que en definitiva los sistemas de recomendaciones funcionan en general bastante bien otras cosas que funcionan espectacularmente bien son los sistemas de reconocimiento de caracteres de reconocimiento de imágenes satelitales de tomografías de radiografías esta mañana estuve en una conferencia de métodos para medir la pobreza utilizando algoritmos imágenes satelitales intensidad de uso de teléfonos celulares y si bien no es un problema resuelto resulta que se puede hacer avances notables sobre todo en países sobre todo de extrema pobreza en donde no hay encuestas sistemáticas los mecanismos de clasificación de orden y una cosa por ejemplo que funciona fabulosamente bien son los mecanismos de traducción automática hace por lo menos unos 10 años los sistemas de traducción automática eran hilarantes eran vergonzantes casi rozando la comicidad y resulta que lo que ha mejorado el sistema de traducción automática en los últimos dos años es increíble y lo que va a pasar en los próximos dos años ni me imagino en definitiva si ahora se cortase la luz y esta charla terminase ahora se llevaría a una idea de que bueno entonces se viene la revolución todo va a ser dominado por los datos pero déjenme que les cuente algunas cosas que todavía son un poco complejas no tengo mucho tiempo para contar todo así que voy a hacer un pequeño resumen sobre todo que es relevante en esta casa de estudios que tiene la escuela de economía Big Data tiene serias dificultades con las preguntas ¿qué pasa si? ¿está bien? porque la pregunta ¿qué pasa si? es de una naturaleza contrafáctica ¿está bien? insisto aún en épocas de Big Data resulta todavía muy difícil evaluar cuál fue el efecto de una política social ampliada como la asignación universal por hijo ¿está bien? ¿por qué? porque no tiene sentido comparar cómo le fue una familia que recibió la AUH con una persona que no la recibió ¿por qué? porque la asignación universal por hijo no está asignada al azar o sea hay razones por las cuales ciertas familias han recibido esa ayuda social y razones por las cuales ciertas familias no la han recibido ¿está bien? entonces si yo comparo la performance de familias que recibieron la AUH con familias que no recibieron la AUH estoy comparando peras con manzanas piensa en la siguiente cosa y acá voy a poner un ejemplo que me involucra si yo quiero ver cuál es el efecto de hacer dieta yo no puedo comparar el peso de los que hacemos dieta con el peso de los que no hacen dieta porque si lo hago lo que voy a terminar aprendiendo es que hacer dieta engorda ¿por qué? porque los que hacemos dieta estamos más excedidos de peso que los que no hacen dieta entonces una persona inescrupulosa puede llegar a concluir ves que hacer dieta engorda ¿por qué? y fíjate que los que hacen dieta son más gordos que los que no hacen dieta lo mismo vale para los hospitales los que van a los hospitales están más enfermos que los que no vamos entonces los hospitales se enferman no ¿cuál es el problema? yo no me veo a mí haciendo dieta y a mí no haciendo dieta ¿está bien? desde el momento que yo decidí tomar un ibuprofeno en la mañana me perdí la posibilidad de verme en la circunstancia de no haber tomado el ibuprofeno ¿está bien? ¿qué quiero decir con esta larga vuelta? que ¿cuál es la solución que propuso la ciencia ante este dilema? el experimento ¿está bien? el experimento lo que hace es fabrica información contrafáctica ¿está bien? asignando políticas al azar y esa experimentación esa lateralización es lo que permite comparar gente que hizo dieta con gente que no hizo dieta si la dieta fue asignada al azar gente que tomó ibuprofeno con gente que no tomó ibuprofeno si fue asignado al azar ¿está bien? entonces ¿qué es lo que pasa? los datos de Big Data son observacionales no son experimentales ¿está bien? o sea yo puedo observar datos de miles de personas que toman ibuprofeno pero yo no observo los datos de esas personas en la circunstancia en la cual no tomaron ibuprofeno los tengo que construir entonces por eso es que Big Data es una herramienta muy limitada para evaluar políticas públicas porque no produce datos experimentales hay una riqueza hay una riqueza que ya la voy a contar que es uno de los desafíos ¿está bien? pero Big Data tiene serios problemas con con los fenómenos ¿qué pasa? sí porque eso requiere pensar en términos contrafácticos el último que voy a mencionar pero más que nada porque no quiero invadir mucho el tiempo de las preguntas es este último que está acá que se llama impredecibilidad estrategia estratégica ¿no? esto es largo podríamos armar una charla exclusivamente hablando de este problema pero les hago una pregunta ¿no? con una mano en el corazón con una mano en el corazón ¿cuántos de ustedes en diciembre del 2019 pensaban que a julio de este año íbamos a estar todavía guardados y en cuarentena con una epidemia que cubre el mundo? más bien que alguien lo vio más bien que alguien lo vio más bien que si alguien se para en la ruleta y dice un número alguna vez le va a pegar pero lo cierto es que el grueso de la población no vio la magnitud de este fenómeno ¿está bien? y si quieren les agrego más ejemplos ¿está bien? ¿cuántos de ustedes pudieron ver antes de que ocurra obviamente la elección de el cardenal Bergoglio como papa ¿está bien? ¿cuántos de ustedes hace unos años vieron la irrupción de Donald Trump en la política? ¿cuántos vieron el fenómeno del Brexit? ¿cuántos vieron el fenómeno del acuerdo de paz en Colombia? ¿está bien? etcétera 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 ¿qué quiero decir con esto? es que todos estos ejemplos que les conté empezando por la pandemia terminando por Donald Trump son todos ejemplos que en lenguaje popular se les escapa a la tortuga a Big Data ¿cómo puede ser que en plena época de los algoritmos de los datos masivos de las mentes más brillantes todavía ciertos fenómenos importantísimos como este que estamos viendo ahora permanezcan relativamente ajenos al escrutinio de los datos eso no es ni una falla de Big Data ni siquiera es una falla de los datos tiene que ver con que esos fenómenos son una complejidad estratégica que los hace virtualmente impredecibles ahora con otra mano ahora con otra mano en el corazón díganme ustedes si alguno de ustedes está dispuesto a jurar y perjurar cuánto va a valer el dólar de acá dos semanas no les pido de acá tres años ¿está bien? o sea en definitiva ¿qué es lo que tienen en común todos esos fenómenos todos los que yo les conté que están sujetos a una interacción estratégica tan grande que eso los torna impredecibles en el mismo sentido que es muy complejo predecir por ejemplo para dónde se va a tirar un arquero en un penal o para dónde va a patear un delantero en un penal ¿por qué? porque son fenómenos que son estratégicos lo que haga uno depende de lo que haga otro y así sucesivamente ese tipo de fenómenos hiper estratégicos como saber cuánto vale el dólar entender los fenómenos de la política entender los fenómenos altamente dinámicos todavía siguen siendo esquivos a la lógica de Big Data y no son problemas de tener pocos datos ni son problemas de tener pocos algoritmos sino que tienen que ver con la complejidad inherente que tienen que ver con las interacciones sociales entonces ya quiero terminar porque no quería ocupar mucho tiempo con esto con la presentación quería pasar también a hablar preguntas nadie elige los nombres de las cosas ¿está bien? yo no elegí Big Data pero si tuviese que elegir un nombre más que Big Data me gusta más New Data me siento un poco más cómodo con 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 pensar que este es un fenómeno no de datos masivos sino de datos nuevos ¿está bien? de datos que son de una naturaleza distinta que no son ni mejores ni peores ¿está bien? que vienen que son capaces de iluminar fenómenos sobre los cuales antes no sabíamos absolutamente nada pero que no es que no es que ahora tenemos más de los mismos datos que teníamos antes ¿está bien? me gusta más New Data ¿dónde están las fortalezas? en encontrar patrones en clasificar en ordenar ¿está bien? ahí Big Data realmente lo cambia todo piensen que a la larga el problema de usar Waze o Google Maps es un problema de encontrar patrones ¿está bien? y fíjense lo fácil que se ha vuelto ir de un lugar a otro con Waze o con Google Maps y eso tiene que ver con un enorme éxito de Big Data ¿está bien? ¿dónde están las debilidades? les conté dos una es las ojo con las preguntas ¿qué pasa si? ¿está bien? ¿qué pasa si deteremos ahora la cuarentena? ¿qué pasa si la dejamos extender? ¿está bien? todos esos fenómenos siguen siendo hipercomplejos y todavía son ajenos al escrutinio de los datos y tienen que ver con este fenómeno de impredecibilidad de estrategia que les contaba antes no me parece que Big Data vaya a reemplazar a nadie me parece que como la historia de la ciencia lo dice la óptica no reemplazó la física etcétera etcétera me parece que los fenómenos se han complementado y me parece que lo que pide a gritos el fenómeno de datos es la complementación con el conocimiento experto y después no sé esta es la parte de autoayuda de esta charla me parece que nadie sobra porque no me gustan mucho los jueguitos de palabras pero más que de un enfoque multidisciplinario me parece que se trata de un enfoque interdisciplinario multidisciplinario suena que uno tiene que abandonar su esencia y convertirse en algo que está metido en el medio como si un programador tuviese que aprender derecho o un politólogo aprender a programar pero me parece que donde realmente lo que pide a gritos Big Data Machine Learning Inteligencia Artificial tiene que ver con crear estos puentes entre las disciplinas ¿está bien? digamos es un abogado que es capaz de entender qué se gana y qué se pierde con programar y con los algoritmos ¿está bien? por ejemplo que ningún algoritmo es exacto ¿está bien? y que en definitiva la esencia del error es más la regla que la excepción entonces entender esa lógica permite pensar muchas cosas pero también es cierto que un físico un programador tiene que enterrar la lógica de las sociedades para nadarse de bruces cuando pensando que uno puede predecir si a uno le gusta una tarta de manzana ah entonces puedo predecir las elecciones entonces puedo decidir cuando dura la cuarentena ¿está bien? entonces cuando uno empieza a entender la complejidad del fenómeno social se da cuenta que los fenómenos interactivos son mucho más sofisticados de lo que uno cree interactuando con grupos de físicos de matemáticos de politólogos de abogados de médicos si hay una cosa que aprendí es que no existe una complejidad más grande que la otra enterrada en una disciplina créanme que la complejidad del estado es tan grande como el más sofisticado de los algoritmos ¿está bien? es una complejidad distinta pero a la larga el nivel de complejidad es exactamente el mismo bien insisto el libro insisto está escrito en el lenguaje coloquial es ameno no es contradictorio decir que es riguroso me parece que uno puede ser coloquial y ser riguroso a la vez es el gran desafío que tiene la divulgación científica es un libro que narra historias el lenguaje que yo deconstruí es el formal es el de la matemática con lo cual lo que intenté hacer en el libro es contar historias como una de las que conté en esta charla y el libro no es ni entusiasta ni escéptico ni realista no es todo ¿está bien? no es un libro a favor de Big Data como mucha gente se cree el otro día un periodista me decía bueno pero vos entonces que sos un propulsor de Big Data momento momento yo opino que Big Data es una revolución un parripollo y que hay un montón de cosas que no sé que son porque todavía no me doy cuenta cómo funcionan ¿está bien? entonces el libro cuenta todo cuenta es entusiasta como tiene que serlo es escéptico como tiene que serlo y es realista en todo su momento así que bueno era lo que yo quería contarles este es el libro anterior así que bueno muchísimas gracias por la atención me gustaría que pasemos a las preguntas gracias en serio bueno muchísimas gracias un aplauso virtual se siente muchas gracias muchas gracias gente muchas gracias y si yo te digo 35 minutos ¿sabes cuánto hablé? 35 minutos hablé muy bien ¿viste? es puntualidad inglesa vos fijate que mucha vida mucha tecnología pero ahora estamos usando un reloj de cocina ¿viste? y si son los mejores fundamental no me saques esto bueno muchísimas gracias Walter súper recontra claro y me parece que súper interesante a los que no leyeron el libro estoy segura que los va a entusiasmar su lectura con esta con esta presentación vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas y respuestas la idea es que se hagan por chat yo se las voy a ir leyendo uy bien iniciamos la primera dice la complejidad del manejo de un auto entonces sería algo imposible según las debilidades que planteaste o sea me imagino que debe estar diciendo hacer big data o predecir la la debilidad la complejidad del manejo de un auto mira a ver como decía Carlos Tevez es very difficult pero en definitiva a lo que voy a decir a lo siguiente ¿no? y eso lo digo repetidas veces en el libro ¿no? lo primero que tenemos que hacer es poner uno de acuerdo que entendemos por difícil o fácil ¿está bien? si difícil es libre de error yo te diría que es imposible ¿está bien? pero no se me ocurren cosas que estén libres de errores ¿está bien? en la forma en la cual nosotros nos formamos sobre todo los que tenemos canas bueno yo que tengo canas es en la cultura de que el error es algo esencialmente mal ¿no? o sea de hecho todavía muchos profesores de matemática corrigen descontando o sea yo empiezo suponiendo que vos no te equivocaste y te voy sacando puntos a medida que te equivocás y te pongo con rojo error, error, error bueno lo primero que aprendes cuando empezás a trabajar con algoritmos es que si vos no cometés error no podés aprender ¿está bien? y que justamente lo que hace un algoritmo ¿está bien? es en cierto sentido equivocarse a propósito para poder aprender rápido el error y corregirlo ¿está bien? lo cierto lo cierto es que una de las cosas que vos aprendés empezás a aprender cuando vos trabajás con estadísticas con métodos y con algorítmicos es que no existen es que no existen cosas exentas de errores ¿está bien? fíjate la siguiente cosa si vos me decís ¿cuál es la única forma de que no haya accidentes aéreos? y bueno prohibamos la aviación ¿está bien? ¿cuál es la única forma de que no haya violencia en el fútbol? prohibamos el fútbol ¿está bien? entonces en definitiva fíjate que lo que intenta hacer cualquier mecanismo de seguridad aérea no es eliminar los errores los accidentes aéreos sino reducirlos un mínimo ¿está bien? entonces errores existen entonces si vos me decís ¿es posible que se le puede enseñar que haya autos que manejen solos y que no cometan errores? la respuesta es no ¿está bien? en el mismo sentido si vos me decís ¿se te ocurre alguna forma de eliminar los errores de las encuestas? no, no se me ocurre ninguna ¿está bien? pero lo que sí me parece que es factible es que utilizando mecanismo de inteligencia artificial se llega a una tasa de error bajísima después nos quedará a nosotros como sociedad ver qué hacemos con esos errores pero eso no es un problema algorítmico eso es un problema ético es un problema regulatorio acá veo en el auditorio muchos de los amigos que estudian la economía de hecho está Andrea bueno, esos son los problemas que queremos discutir pero eso no tiene nada que ver con los algoritmos ¿está bien? insisto, ya pasamos por el problema de ver qué hacemos con los vuelos dado que cada tanto hay accidentes aéreos ya pasamos con el problema a ver qué hacemos con los test que dicen que una persona tiene coronavirus cuando no la tiene ¿está bien? pero eso insisto ese es el gran desafío que tiene Big Data en relación a esta pregunta que me hacen que entre paréntesis es muy buena que tiene una parte que es algorítmica ¿está bien? y una parte que no tiene nada que ver con los algoritmos entonces si yo me decís ¿es posible entrenar a los autos para que se manejen así mismos y nosotros nos relajamos sin que haya errores la respuesta es no pero me parece que se puede avanzar muchísimo y hasta quizás se pueda en un futuro no muy lejano hacer que se cometan menos errores que los cometemos nosotros manejando ¿está bien? pero ¿cómo gestionamos esta extensión mientras vamos ese camino? es un problema que me parece que excede al algoritmo tiene que ver con la presencia del Estado las normas sociales y las leyes en sí mismas muchísimas gracias acá hay una pregunta muy interesante desde el punto de vista de los alumnos me imagino y es si Big Data es una revolución y un parripollo al mismo tiempo entonces ¿cómo incluirlo en los planes de estudio en este caso de una carrera en la licenciatura en economía? bueno por eso es el problema que tiene la educación es un problema que tuvo la educación siempre de vuelta yo con mis canas es lo mismo que se decía en la teoría de los conjuntos cuando éramos chicos ¿está bien? espero que que los educadores en las salas sean permisivos los sistemas educativos se manejan en una tensión entre conservar y revolucionar ¿está bien? o sea por un lado quieren pasar cosas que se mueven en el tiempo esa es la parte conservadora pero por otro lado tienen que ver para adelante y decir esto sí esto no entonces en definitiva eso explica por qué parte del rol de la educación es ser cauto o sea la educación no puede tirarse arriba de cualquier cosa porque está de moda pero tampoco puede cerrarse a cualquier cosa porque está de moda o sea subirse al caballo de big data porque está de moda es tan necio como no hacerlo por la misma razón ¿está bien? entonces ¿qué es lo que le toca al sistema o sea cómo hacerlo en el sistema educativo de a poco y con cuenta gotas ¿por qué digo esto? porque lo que el sistema educativo intenta resolver cualquiera que diseña currícula como todos ustedes intenta lidiar con tres preguntas ¿está bien? ¿qué? ¿cómo? y ¿quién? ¿está bien? y misteriosamente es muy fácil ponerse de acuerdo en el qué tipo ¿tenemos que meter una materia de filosofía en la carrera de economía? sí ¿tenemos que meter biología? también ¿tenemos que meter matemática? también ¿tenemos que meter higiene bucal? también o sea que como todo suma resulta que las carreras tienen que durar no sé 60 años ¿está bien? pero en definitiva el educador cuando vos le pones el argumento de que una cosa es importante le estás dando un tercio el argumento porque la segunda pregunta que te va a hacer un educador es ok ¿y qué sacamos? ¿está bien? entonces ahí se calla el 90% de los argumentos la gente dice tenemos que meter algoritmo ok ¿qué sacamos? trigonometría vamos a sacar ¿está bien? vamos a sacar filosofía vamos a sacar derecho ok entonces ahí se calla el 90% de las voces y la otra pregunta tiene que ver con ¿cómo lo vamos a hacer? ¿quién lo va a hacer? ¿está bien? y directamente prácticamente la discusión se va a cero ¿está bien? yo ya tengo bastante lío con la enseñanza de la estadística es muy difícil encontrar profesores que hagan estadística porque somos re poquitos ¿está bien? imagínate profesores que hagan algoritmos que hagan big data etcétera etcétera para darte una respuesta corta a una discusión que es bastante larga hay que proceder con muchísima cautela y confiar en el sistema científico o sea honestamente de vuelta sobre una cosa que te decía antes el otro día alguien me decía bueno pero me tenés que ayudar a hacer una petición para que pongan más big data más estadística y saquen trigonometría pero ni ébilo ni dormido a ver pero seguro que no porque tiene que ver con un objetivo más profundo ¿está bien? un chico que está en el colegio secundario se está formando o sea no es que está aprendiendo el tema de Tales porque lo voy a usar en la práctica porque si no está aprendiendo a lidiar con cosas que son complejas entonces en definitiva para mí la introducción de estas cosas es con cuenta gota yo no sería enfático lamento disilusionar a muchos muchas gracias acá voy a sumar tres preguntas en una tres por uno hay una pregunta sobre si ese qué pasa si no está contemplada en la construcción de algoritmos y esto está un poco y las dos preguntas que siguen están un poco relacionadas entre sí se pregunta ¿hay una correlación en las políticas de apertura de datos y acceso que surgieron con el boom que está teniendo Big Data? es una pregunta o sea ¿qué tanto está influyendo en las políticas públicas y decisiones y cómo se proyecta esa influencia en un futuro? y asociada a esta pregunta está la la pregunta de Sergio Vera si hay algún detalle si se usó Big Data en la campaña del Brexit sí a ver te respondo la primera y como yo tengo memoria de corto plazo después te voy preguntando por las otras preguntas porque me las voy a olvidar con respecto al algoritmo el algoritmo no puede hacer nada con los datos que no están ¿qué quiero decir con esto? no puedo hacer nada no puedo hacer nada en sí lo puedo hacer en base a una conjetura te pongo un ejemplo bastante tonto suponete que yo tengo una autopista ¿está bien? en tiempos donde no hay pandemia no se puede mover por donde tiene ganas ¿está bien? y lo que quiero ver es si si tiene sentido abrir un ramal más es una autopista que tiene dos manos yo le voy a meter un tercero ¿está bien? con sensores con tarjetas con lo que cuerno sea yo puedo tener párrogas de datos de los usuarios de la autopista ¿está bien? insisto puedo tener datos del tipo de auto que utilizan de la cantidad de pasajeros de la velocidad del color de la frecuencia de a qué hora pasan a qué hora no dejan de pasar datos, 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 datos miles, cientos de millones de datos ¿está bien? pero el dato que más necesito no lo tengo ¿está bien? el dato que yo me muero por tener no lo tengo que es el dato de los que no usan la autopista ¿está bien? ¿por qué? porque el que no usa la autopista quizás viaja en tren quizás no viaja quizás dijo no, no, muy lejos no acepto este trabajo me quedo en otra parte ¿está bien? entonces yo lo que no veo es el dato contrafáctico ¿está bien? es qué es lo que pasaría si yo abriese un tercer ramal ¿está bien? entonces cualquier algoritmo que se vaya a acomodar a esa tesitura necesita alguna conjetura de cómo se comportaría alguien que yo no veo ¿está bien? pero eso déjenme desilusionarlo eso no es empiria eso es teoría es una conjetura acerca de cómo funcionan las cosas ¿está bien? insisto pensar la siguiente cosa ¿por qué no tomo ibuprofeno? vos te levantás a la mañana y decís voy a tomar ibuprofeno no es que tirás una moneda y decís ¡uh! salió cara tomo ibuprofeno ¿está bien? lo que tenés es una conjetura por ejemplo de los síntomas mira tengo este síntoma y resulta que si tomo ibuprofeno va a pasar esto y yo no tomo ibuprofeno va a pasar esto otro ¿está bien? el típico racionamiento es mira si yo no tomo ibuprofeno voy a seguir con fiebre anda a saber qué pasa y si yo tomo ibuprofeno quizás seguirle un síntoma y sigo sin fiebre etcétera etcétera después ¿qué es lo que haces? sacás la cuenta ¿está bien? comparás cómo mirías si tomo cómo mirías si no tomo y tomás una decisión ¿está bien? desde el momento que vos tomaste la decisión de tomar un ibuprofeno tomaste la decisión paralela de no verte en las circunstancias donde vos no tomaste el ibuprofeno entonces para que el algoritmo se entrene en cómo observar o cómo decir algo acerca de los datos que no se ven yo necesito algún tipo de conjetura porque los algoritmos estudian datos no estudian conjeturas de datos ¿está bien? entonces ese es el gran problema que tiene o sea no es un problema que se pueda resolver algorítmicamente es un problema que se muerde la cola insisto y si y si no te convenzo con los argumentos te convenzo con los datos ¿por qué en tiempos de algoritmos de datos y de las mentes más brillantes todavía no sabemos fehacientemente cuál fue el impacto que tuvo la asignación universal por hijo y no es porque seamos tontos sino porque como la asignación universal por hijo no fue asignada al azar nosotros no vemos a la gente que se la asignamos en la circunstancia de no haberse la asignado y eso lo complica todo bueno esa respuesta a la primera pregunta las otras me las olvidé no las otras las podemos resumir en esto ¿cuál es la influencia que tiene Big Data en las decisiones políticas y básicamente hay una pregunta concreta con el Brexit sí a ver varias cosas que despierta esa pregunta ¿tiene influencia? ¿se usa? ¿es relativo? ¿se usa? sí a ver pero nos hablamos de usar Big Data como si fuese una cosa rarísima pero el panadero que tiene una cuenta en Facebook y que tiene al sobrino que se anda fijando si conviene sacar una tarta a la mañana o a la tarde está usando Big Data entre comillas está usando datos que no surgen de ninguna encuesta que no surgen de ningún experimento para estudiar un fenómeno ¿no? entonces varias cosas con respecto a la política primero por las cuestiones estratégicas el uso de Big Data es limitado ya les dije varias veces Big Data Big Data Big Data pero nadie sabe cuánto va a ver el dólar de acá a tres meses de tres meses no de acá a dos semanas ¿está bien? y si vamos al caso de acá a tres días y eso no es que faltan datos o que faltan algoritmos sino que en la política y en particular en los comportamientos sociales hay muchos comportamientos que son estratégicos y que son impredecibles por esa naturaleza estratégica entonces eso no se arregla ni con datos ni con algoritmos ¿está bien? punto número uno segundo no parece ser obvio que haya un monopolio de Big Data y de algoritmos sostenible en un tiempo muy largo ¿qué quiero decir esto? mucha gente dice bueno pero en el fútbol van a utilizar Big Data y se va a acabar el fútbol bueno pero yo soy de Boca ¿no? a mí se me hace que si Boca usa Big Data y no veo por qué River no usa Big Data ¿está bien? entonces cuando cuando jueguen Boca contra River los algoritmos se van a netear bastante ¿está bien? o sea en definitiva nosotros pensamos que el que encuentra el algoritmo automáticamente tiene un monopolio pero ese monopolio dura poquitito ¿está bien? entonces temporariamente un partido político se las puede ingeniar para sacar ventaja de un algoritmo pero no pasa mucho tiempo hasta que la oposición lo use entonces en definitiva lo que quiero decir con esto es que el uso de algoritmos en la política en particular es bastante limitado por dos razones primero porque hay muchos fenómenos estratégicos que van más allá de los datos y los algoritmos son impredecibles por las razones por las cuales es impredecible a ver para dónde se va a traer un arquero en un penal y segundo como a lo largo es una competencia no es obvio que el que tiene algoritmos está mejor que el que no los tiene toda vez que justamente el fenómeno de Big Data tiene un enorme costado hacker ¿está bien? mucha gente tiende a pensar y es natural pensarlo y no es incorrecto que Big Data es un fenómeno de Big Players el Estado Amazon Facebook las grandes corporaciones y es cierto eso pero convengamos que Big Data tiene un enorme componente hacker ¿qué quiere decir esto? muchas veces el que sale ganando no es el que tiene los datos o el que tiene el poder de los datos sino el que tiene el ingenio el ingenio para poder sacarle jugo a esos datos yo cuento un caso que les toca de cerca a todos ustedes que fue el caso de Manuel Aristarano un querido amigo que justamente él creó el gasto público bayense y es un trabajo hacker o sea lo hizo él con una computadora no es una mega institución entonces Big Data tiene por un lado esta cosa de que parece acomodarse mejor en cosas grandes en los estados las empresas grandes pero también tiene estos huecos por donde se cuelan gente con mucha inteligencia y con mucha capacidad creativa entonces en definitiva mi respuesta es bastante limitado existe se usa pero uno debería esperar la desaparición del fútbol o la desaparición de las elecciones porque existan datos mucha gente dice ah vamos en que un día apretamos un botón y va a decir quién es el presidente bueno pensá en los ejemplos que yo te di en si vimos la pandemia o sea si vamos a dejar un algoritmo que elija presidente cuando no vio la pandemia ¿está bien? cuando no vio que el papi iba a ser el carnal Bergoglio cuando no vio la emergencia de Donald Trump ¿está bien? esto no habla ni a favor ni en contra de los algoritmos sino habla de la complejidad de los fenómenos sociales muchísimas gracias acá hay una pregunta muy interesante sobre la aplicación Silvia yo tengo tiempo así tengo tiempo para las preguntas perdón es cierto si te parece bien seguimos con un par de preguntas sí sí decía que hay una una pregunta muy interesante sobre la aplicación de Big Data en salud si hay si tenés algún comentario dice estamos más acostumbrados a tomar decisiones sobre datos experimentales por sobre los observacionales en salud sí pero no estoy de acuerdo y no es necesariamente una etapa evolutiva lo observacional lo experimental o sea cuando vos te fijas en la historia de la propia medicina pero en general de la ciencia son etapas que se van reemplazando ¿está bien? ¿qué quiero decir con esto? los datos experimentales tienen la gran ventaja de que cuando el experimento está bien hecho está bien separado o bien descripto cuál es el canal que va de la causa al efecto perdón de la causa al efecto eso es lo que quise decir ¿está bien? los datos observacionales son datos completamente anárgicos cuando está claro que una cosa pase ¿está bien? o sea no dejan de ser colecciones de anécdotas pero a la larga la estadística es una colección de anécdotas ¿está bien? inteligente entonces donde lo observacional tiene enormes chances es cuando uno marida lo observacional con teorías sofisticadas ¿está bien? o sea el cóctel por ejemplo en física de datos observacionales con teorías muy poderosas permitió a la física en particular avanzar a pasos agigantados entonces yo creo que lo observacional tiene una enorme ventaja insisto que se reproduce fácil se puede producir mucho más rápidamente y posiblemente con más una granularidad muy alta pero lo que requiere es estructura y justamente esa estructura es un trabajo que tiene que ver con las conjeturas de los científicos que trabajan en la disciplina entonces en salud insisto ¿qué quiero decir con esto? vos haces un experimento con monos por decir una cosa o con ratones ¿y qué te hace pensar que esas cosas funcionan en humanos? bueno es un sistema de creencias de conjeturas vamos a llamarlo teoría que te dice desde el punto de vista de la interacción de este fenómeno no hay diferencia entre un ratón y un humano ¿a eso quiere decir que no hay diferencia entre ratón y humano? no, no, no de ninguna manera lo que quiere decir es que aparece fenómeno de diferencia ¿está bien? pero justamente eso no es un fenómeno observacional no surge observar ratones humanos sino que surge observar ratones humanos y conjeturar acerca de los sistemas biológicos microbiológicos etcétera etcétera que gobiernan esos organismos entonces cuando la sociedad pudo maridar datos observacionales con teorías sofisticadas el salto fue explosivo yo coincido me parece que hay un espacio enorme no me parece que tiene que haber un monopolio de lo experimental toda vez que en la historia de la ciencia no lo hubo pero tampoco me parece que es una etapa evolutiva o sea me parece que ¿qué quiero decir con esto? cuando uno mira la historia de la ciencia no es que primero viene lo inductivo y después lo deductivo y ahí nos quedamos sino que hay muchas idas y vueltas de hecho la economía durante muchísimo tiempo salteó su etapa inductiva fue a parar muy rápidamente una etapa deductiva axiomática y recién la década del 90 empezó a volver sobre su etapa inductivo experimental o sea que lo inductivo y lo experimental en economía no fue una evolución no fue una evolución sistemático sin haber pasado por yo que sé la construcción de hechos estilizados o la observación o la descripción o sea recién ahora en economía la descripción ha dejado de ser mala palabra que en disciplinas como la botánica o la biología o la física la astrofísica la descripción fue una parte importantísima de la evolución de esas disciplinas bueno muchísimas gracias Walter acá hay un último comentario sobre una Nicolás que está haciendo una tesis de posgrado sobre la aplicación de Big Data para análisis de movilidad turística con información proveniente de la red móvil celular o sea comentarios sobre otra aplicación posible digamos de trabajar con Big Data sí a ver no se me ocurre un ámbito donde no es implementable ¿está bien? no se me ocurre ah mira acá es difícil acá es más fácil no se me ocurre un ámbito donde no haya espacio para hacer cosas interesantes lo que sí de vuelta como decía un filósofo argentino en boca de todos Carlitos TV y very difficult ¿está bien? yo lo que no haría es sobre excitarme porque mucha gente a ver ¿qué quiero decir con esto? la principal sobre excitación que tiene la gente con Big Data es que se piensa que porque yo puedo predecir puedo explicar ¿está bien? o sea ¿qué quiero decir con esto? yo puedo armar un modelo muy sofisticado que predice lluvia en base a la utilización de paraguas ¿está bien? o sea fijándome cuál es la proporción de hogares que tiene paraguas en un barrio yo puedo predecir cuánto llueve ¿está bien? ahora fíjense que hay una cosa que yo no puedo hacer yo no puedo hacer llover con ese conocimiento ¿está bien? o sea todavía me quedo mudo con respecto a la pregunta che llueve ¿cómo hago para que pare? no lo sé claramente la respuesta no es dejar de usar un paraguas ¿está bien? ni decirle a los habitantes de Antofagasta a ver empiecen a usar los paraguas a ver si llueve entonces yo puedo tener un modelo muy bueno que predice lluvia pero no sé nada acerca de cómo hacer llover esta mañana estaba escuchando una presentación de Josh Blumenstock que tiene unos modelos bárbaros que por ejemplo predicen pobreza en base a la intensidad de uso de teléfonos celulares ¿está bien? lo que yo sigo sin entender es por qué hay pobres y tampoco puedo salir a promover que se regalen celulares para salir de la pobreza insisto salir a repartir celulares para bajar la pobreza es como eliminar la fiebre y metiendo los pibes en tu freezer ¿está bien? o sea yo sigo sin ¿qué quiero decir con esto? yo puedo desarrollar un modelo que predice muy bien la pobreza que predice muy bien la lluvia pero puedo no es incompatible con no haber dado ningún paso en relación a entender cómo funciona la pobreza y ni hablar de proponer medidas para remedarlas ¿está bien? ¿qué significa eso? yo puedo y yendo al ámbito privado yo puedo entender muy bien cuáles son las características de los consumidores de una gaseosa pero si viene alguien y me dice che mira ¿qué te parece si a la gaseosa la pintamos de violeta? y ahora en vez de ser de color oscuro como una coca cola es violeta bueno ese requiere un razonamiento contrafáctico eso no quiere decir que violeta sea inútil ¿está bien? quiere decir que para utilizarla en esas circunstancias se puede utilizar mucha inteligencia ¿está bien? predecir es un fenómeno distinto de explicar lo que uno tiene derecho a decir es ¿para qué quiero explicar? ¿está bien? para tomar decisiones porque las decisiones son contrafácticas ¿está bien? o sea yo si voy a hacer algo necesito entender qué pasa si hago esto y qué pasa si no lo hago antes de hacerlo ¿está bien? o sea necesito entender las indicaciones y las contraindicaciones y justamente la historia si se quiere de la medicina es una historia de aprovecharse de todas las indicaciones y minimizar los efectos secundarios ¿está bien? pero ese razonamiento es hijo de entender cómo funcionan las cosas no andar probando el tuntún ¿está bien? o sea es hijo de entender no es como decía Aldo Rico una jactancia de los intelectuales o sea uno tiene que entender para elegir una de las políticas que están disponibles en el menú y descartar las otras y convencer a la población de que es lo mejor que se puede hacer ¿está bien? no es que andamos probando la Bartola sino que estamos intentando elegir la mejor política el mejor tratamiento muchas gracias bueno la última la última es ¿qué relación hay entre Big Data y las políticas de apertura de datos en el Estado? ah es una pregunta terrible esa porque porque es una pregunta terrible bueno hay muchos de los abogados reguladores en la sala y en particular todos los que trabajan en Loan Economics regular tiene un costo ¿está bien? o sea no es trivial regular y lo mejor que te puede pasar cuando vos regulás es que las cosas se queden quietas ¿no? o sea que esté claro esto me gusta esto no me gusta y como esto no tengo control quizás lo regulo y sobre esto que no me importa quizás lo regulo etcétera etcétera pero para eso de vuelta y volvemos a la pregunta anterior hay que entender cómo funciona el sistema ¿está bien? entonces lo que nos está pasando ahora es que no entendemos cuál es el alcance de los datos y los algoritmos no lo entendemos todavía ¿qué significa eso? hace 20 años nos pensábamos que traducir tenía que ver con entender las reglas de la traducción cualquiera que haya estudiado un idioma aunque sea el propio sabe que lo que es horrible de un idioma es que tiene reglas y excepciones y si las excepciones fuesen reglas a la menos uno entonces serían reglas pero justamente hay algo de contradictorio en querer regular la excepción porque si la pudiésemos regular no sería una excepción no sería una regla entonces cualquiera que haya estudiado cualquier idioma sabe que meterse en ese fárrago de reglas y excepciones es muy difícil entonces las primeras traducciones quisieron operar sobre eso sobre cómo funciona el mecanismo de reglas y excepciones hasta que se empezaron a dar cuenta que era mucho más barato y efectivo saltearse el sistema de reglas y por copy paste ¿está bien? o sea es buscar pegar buscar pegar y los sistemas actuales de traducción son mecanismos que de búsqueda y pega o sea yo quiero traducir la primera frase de Ana Karenina al ruso desde el ruso al francés lo que hago me fijo en un pdf que esté en francés pido a Ana Karenina copio la primera frase ahí tenés en francés y yo puedo traducir perfectamente un libro sin tener la menor idea ni del ruso ni del francés simplemente necesito saber dónde está uno dónde está el otro y dónde están más o menos las mismas frases voy y las copio y las pego y aprendiendo del error ¿está bien? ¿qué quiero decir con esto? no la vimos eso ese comportamiento de que el algoritmo iba a ser capaz de traducir si yo lo dejo buscar no la vimos ¿qué quiero decir con esto? quizás hay un algoritmo que inocentemente puede predecir yo qué sé si vos tenés caries ¿está bien? y si el algoritmo predice tu orientación sexual y si el algoritmo es capaz de decirte que un amigo tuyo o un familiar tuyo tiene cáncer ¿tenemos ganas de que esas cosas estén arriba de la mesa de cualquiera? ¿tenemos ganas de enterarnos de la orientación sexual de nosotros de las personas aun cuando el algoritmo se entere? bueno, fíjate que no es obvio que los algoritmos puedan o no puedan hacer eso ¿está bien? entonces en definitiva para poder regular yo necesito que la cosa se quede más o menos quieta y justamente se está moviendo demasiado como para que el costo de regular no sea todavía muy elevado entonces ¿qué es lo que hay que hacer? y lo mismo que yo le decía a mi hijo cuando me decía que él no se bañaba total se iba a ensuciar de vuelta le digo no, no, te bañé de vuelta ¿está bien? o sea tenemos que buscar un mecanismo dinámico que vaya regulando y vaya aprendiendo no significa que los abogados tienen que sentarse a esperar a que los computadores se pongan de acuerdo ni que los computadores tengan que preguntar a los abogados che a ver ¿te parece que esto está bien o está mal? porque justamente es una construcción conjunta entonces en definitiva el enorme rol que tiene el sistema público en particular el Estado es interactuar con todos los agentes que van a traer primero la idea de cómo funcionan las cosas cuáles son las ventajas y las desventajas y cuáles son las barreras éticas legales políticas comunicacionales que tienen que ver con este fenómeno y eso requiere una interacción muy alta entre todos los sectores porque requieren eso no es un problema de abogados no es un problema de computadores no es un problema de políticos ni siquiera es un problema de comunicadores es un problema de todo el mundo y eventualmente también es un problema de todos los que tomamos decisiones sobre lo que hace el resto de la gente es un problema súper sofisticado posiblemente el más importante que enfrenta Big Data en la cosa pública seguramente bueno muchísimas gracias la última pregunta es mía ¿cómo se llama el próximo libro que vas a venir a presentar a Bahía presencialmente obviamente me comprometo y acá hay por lo menos un montón de testigos el próximo libro es un libro que tiene que ver con literatura es un libro que está metido entre Borges computación matemática y datos es un libro bastante crucemos los dedos porque por lo menos lo estamos haciendo es más ya tengo compromiso de publicación etcétera pero es un libro bastante delirante que tiene que ver justamente con el universo de la creatividad de los cuentos de Borges y también tiene que ver con cierto razonamiento algorítmico que tiene que ver con cosas que lo obsesionaba el propio Borges que tiene que ver con el infinito sobre la tensión que hay entre la realidad y las representaciones una pregunta recurrente un tema recurrente en Borges es ¿qué es más real? si lo que nosotros opinamos que es la realidad o las conjeturas o lo que contamos acerca de la realidad y a la larga ese es el oficio de la estadística entonces en definitiva el libro este explora un montón de nexos que hay entre la creatividad en literatura en la ciencia en un montón de cosas está prácticamente listo mi idea es que el año que viene si me invitan me comprometo a ir y contárselos bueno suena muy interesante así que seguramente vamos a a esperarte por acá no podemos predecir cuándo termina la cuarentena ni a cuánto va a estar el dólar pero esperemos que se den las condiciones ciertamente yo no pierdo las esperanzas seguro que el año que viene los voy a visitar quédense tranquilos muchas gracias Walter gracias Silvia gracias a todos los que participaron y bueno ya los convocamos para el próximo libro muchas gracias un gusto ver tantos amigos realmente un gusto verlos aunque sea por este este medio inconcluso pero me me reconforta ver tantas caras conocidas y también mucho conozco de nombre llegó